Y veamos también ahora, ¿se acuerdan el escándalo que se hizo por el crédito de Duzak en Gofie? Con omisiones gravísimas, pero es un crédito. Después se inventaron que habían 16 créditos vinculados. Todo eso es tontería, no es verdad que existen créditos vinculados. Ahí tenemos la certificación de la supervivencia de banco. O sea, vinculado porque se lo da el fideicomiso al cual pertenece, pero es fideicomiso público, no es que es un negocio del propio banco, ni mucho menos. Entonces no hay vinculación de ninguna clase. Acuérdense el escándalo que se hizo por un crédito irregular, donde, y yo no tengo miedo a decirlo, así la prensa corrupta trate de destrozar la verdad por hacernos daño, y con ello destrozar vidas y familias. Donde hay mucha gente que puede haberse arruinado la vida, no por corrupta, sino por ingenua, porque probablemente fue presa, víctima de un charlatán. Pero así es, ¿no? La vindicta pública, los trofeos de guerra. Para tratar de hacerle daño al gobierno y meter preso a todo el mundo. Y además, así descargan su conciencia, ¿no? Se creen honestos diciéndole corrupto al resto. Así es la gente corrupta. O sea, no es que demuestra su honestidad, sino que demuestra qué tan corrupto es el resto. Y aquí se está haciendo daño a mucha gente honesta. Pero la presa principal era Pedro Delgado. Pariente del presidente parece que le hacían daño al presidente. Pues bien, la Comisión de Fiscalización ya hizo su informe, y está que come cemento a la prensa corrupta, porque no se pudo establecer ninguna vinculación de Pedro Delgado en este caso. Y tú eras una cantinflada. A ver, compañeros, no olvidar. Hasta se robaron los mails de la computadora de Pedro Delgado. Ya que tienen los mails robados, muéstrenlos. Muestren qué mail vincula a Pedro Delgado con este caso. Pero así era la mala fe. Entonces, como no pudieron con Pedro Delgado, ya están buscando una serie de miembros del directorio, mandos medios, ¡mándenlos presos! Y ya hay un par de presos, ¿no? Y les aseguro que ahí hay gente inocente, que tal vez cometió una ligereza, se va a impresionar por un charlatán, pero que de ninguna manera es corrupta y no se ha beneficiado con esto. A mí no me importa decirlo. Yo prefiero perder mil veces las elecciones, por conveniencia política, mandar preso a un inocente, compañero. O permitir el linchamiento mediático de una persona honesta y por las presiones pedirle su renuncia, etc. Prefiero irme a la casa antes que traicionar mis principios, ¿no? Lo que se ha hecho en el caso de Usak, Kofiek, es tan solo un sensacionalismo de la peor especie y los mayores mediocres de este país para ganar unos cuantos votitos han salido, pues, a echar lodo con ventilador. Y recuerden que esto es fruto de toda una serie de acusaciones que empezaron como hace 10 meses. ¿Por qué será? Contra Pedro Delgado, ¿por qué será? Que se rompió el tobillo en una fiesta privada, en una hacienda incautada, ¿se acuerdan o no se acuerdan que dieron eso? Que se había comprado una mansión en Estados Unidos, ¿se acuerdan o no se acuerdan que dieron eso? Que había habido transferencias de 200 mil dólares de efectivos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Que había adquirido dos cajas de seguridad para meter plata ahí en un banco ruso. ¿Recuerdan o no recuerdan que Duzak había viajado con él a Irán? Que después que él había ordenado el crédito a Duzak. Y ahora, por último, están sacando que es culpable de la crisis bancaria, porque era intendente nacional de bancos en esa época y fue el único que se les paró firma a los banqueros a tal punto, que los Isaías, Landes, etcétera, le pusieron juicio y tuvo que salir del país, porque ahí mandaban los banqueros. Porque ahí la justicia era una sucursal del Partido Social Cristiano, cómplice de los banqueros. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano. Veamos el informe de la Comisión de Fiscalización y cómo se demuestra que lo que ha habido aquí es un sensacionalismo impúdico, inescrupuloso, falto de ética, y todos los ecuatorianos a favor o en contra del gobierno debemos rechazar esto. A mí no me han hecho daño. Hasta hemos subido en las encuestas. Pero aquí sí se ha querido dañar la honra de gente buena y probablemente por esta presión mediática, por esta presión de oposición, etcétera, fiscales, jueces atemorizados, manden preso a gente que no es corrupta. Tal vez cometió un error, pero por eso no merece la cárcel. Que no es que ha sido cómplice de eso, ha sido víctima probablemente de un estafador profesional. Pero ya basta, basta de tanta irresponsabilidad en temas tan sensibles. Donde se juega con la reputación de las personas, con su libertad, con sus familias. Y les insisto, yo prefiero perder mil veces una elección antes de por conveniencias políticas permitir el hinchamiento mediático, permitir que se destroce la honra de personas que son honestas. Veamos ese video, por favor. Si cierta prensa no escucha lo que quiere oír, simplemente no sirve. Y los ejemplos sobran. Comisión de fiscalización no determina responsabilidad política en la entrega del crédito al empresario argentino Dussac. Delgado sale bien librado de informe de fiscalización. Se leía en diario La Hora, que ponía en su primera plana. En caso Dussac, no hay culpables. Informe Salva Delgado. Fue el titular en Diario Expreso que escribió que el informe borrador no hace ningún aporte. La Presidente de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado. Desde el inicio de este caso, se ha tratado realmente de que la información sea manipulada, tendiente justamente a encontrar responsabilidades políticas en el gobierno. Y principalmente, diría yo, en el Presidente de la República. Toda la investigación da cuenta que no existe documento alguno que implique, que le corresponsabilice al gobierno nacional. Pero esto, obviamente, no fue suficiente para la gran prensa mercantilista, que únicamente perseguía la condena de Pedro Delgado. ¿Recuerdan cómo nos engañaban con titulares escandalosos? El sábado 29 de septiembre, Diario del Universo aseguraba en primera plana que la embajada iraní le debe a Kofiek casi dos millones de dólares. Y al día siguiente, al haberse demostrado la mentira de Diario del Universo, Diario del Comercio tituló Kofiek. Irán depositó 1.8 millones de dólares. Primero era un préstamo, luego un depósito, que de todos modos, lo intentaron pasar como algo ilegal, llegando incluso a hablar de lavado de activos, pues como era de esperarse, ni lo uno, ni lo otro. Porque el informe de la Comisión, que para la prensa mercantilista, supuestamente no aclara nada, sí lo aclara. El depósito realizado en Banco Kofiek, por el embajador de la República Islámica de Irán, no fue como persona natural, sino a nombre de la embajada, y que presentó certificaciones de origen de estos recursos, justificando como parte del presupuesto estatal de Irán, y el objeto del mismo, habría sido la compra de su sede diplomática, desvirtuando aseveraciones antojadizas, de ser lavado de activos. También recordamos lo que varios medios aseveraban, que la jueza vigésima cuarta de lo civil de Pichincha, fue destituida por su accionar en el caso Duzac. El universo escribía, destituida la jueza a cargo del caso G. Duzac, diario El Comercio lo mismo. Cuando el informe aclara que dicha jueza, tuvo un sumario administrativo, por faltas disciplinarias en octubre pasado, dentro de un juicio de insolvencia, y claro, su destitución nada tiene que ver con el caso Duzac. Otra de las grandes mentiras de la prensa mercantilista, y comprobada en el informe, es la supuesta asesoría de Pedro Elosegui. Recordamos que se dijo que este argentino fue asesor directo del presidente, y mano derecha de Pedro Delgado. Pues resulta que no existe ninguna documentación o prueba alguna, eficiente y determinante, que verifique tales afirmaciones de la prensa mercantilista. Tampoco la prensa mercantilista dijo que en el informe se escribe que queda en evidencia que se trató de una solicitud sin los debidos respaldos documentales para una operación de 800 mil dólares, entre otros señalamientos claros que no fueron publicados por la gran prensa mercantilista, que buscaba, a como de lugar, señalar la culpabilidad de Pedro Delgado, y por ello, el informe de la comisión es claro al denunciar el papel político adoptado por ciertos medios de comunicación, que de acuerdo al informe, divulgaron información parcial y distorsionada, información además, obtenida por medios ilícitos. Los medios mercantilistas. Mala fe comprobada. ¿Cómo aquí destrozaron la verdad por venir de unos cuantos periódicos más? Sobre todo para hacerle daño al gobierno, donde no teníamos vinculación ninguna. Que Pedro Delgado es el que había ordenado el crédito a Susac. Se robaron los mails. ¿Dónde está? Muestra el mail donde ordena. Y le hicieron creer al país que Pedro Delgado trabajaba en Cofie. Pedro Delgado trabaja en su oficina del Banco Central. Cofie está a varias cuadras de distancia. Diría el fideicomiso, no más impunidad, que tiene 200 empresas. Entre ellas, Banco Cofie. Pero recuerde, pueblo ecuatoriano, la mala fe y en manos de quienes estamos. No hay gente que informa, sino que quiere hacer daño, manipular de acuerdo a sus intereses. Recuerden que este crédito venció en junio. Y ya lo estamos investigando. ¿Y qué es lo que hace gente mala fe de Cofie y del Banco Central? Porque hay gente que nos odia. Están comprados por los banqueros. Y saben, tienen la herida abierta porque les quitamos sus privilegios. Mandan eso que ya se estaba investigando en julio a Teleamazonas, a Yané y Nostrosa, me parece que le mandaron, en un sobre de los documentos. Y Teleamazonas lo presenta como el gran descubrimiento cuando ya estaba investigándose. E incluso los mails robados de la computadora de Pedro Delgado y de otro funcionario. Y esta señora Yané y Nostrosa justifica eso diciendo que si le dimos asilo a Sánchez está bien que se roben los... O sea, darle el asilo a Sánchez significa que se legalizó el robo de mensajes. Que al cuidado se le roban de alguna de sus computadoras su información privada. Porque acuerda a estos periodistas falto de ética, ¿no? Eso ya está legalizado porque le dimos el asilo a Sánchez. El asilo a Sánchez se les dio para precautilar sus derechos humanos. El debido proceso. No justificando lo que hizo. O dejó de hacer. Ese es otro asunto. Pero qué duro que es entender eso para la gente de falto ética. Entonces recuerden, desde junio ya se estaba investigando esto responsablemente. Se roban la documentación hasta los mails y se lo mandan a Teleamazonas para hacer el escándalo. Y como siempre la prensa quiso ser el tremendo juez, ¿verdad? La tremenda corta. Entonces ellos ya culparon. Culparon a Pedro Delgado y querían llegar hasta el presidente, ¿no? Para hacer daño. Entonces, eso es el estado de opinión. Estamos en un estado de derecho. Eso no puede pasar. Bueno, entienda esta prensa corrupta que pueden criticar, pueden hacer lo que les dé la gana, pueden publicar lo que les dé la gana con sus pasquines, con su poder mediático. Mientras ellos sean presidentes, aquí los que juzgan son los jueces, no algunas veces empresarios bastante inescrupulosos, que tuvieron plata para comprarse una imprenta. ¿No? Y que cuando les conviene hacen escándalo y cuando les conviene calladito. Porque los negociados, los Wikileaks que vinculan a los medios de comunicación, sus amarras, etcétera, eso nunca lo publicaron. Entonces, es la prensa la que ha querido juzgar. En el fondo, compañero, no ha habido responsabilidad política del gobierno. Hay responsabilidad administrativa de algunos funcionarios de COFIEX. Puede ser que haya tenido este señor Dussac un cómplice en COFIEX, porque es verdad que es horroroso haber dado un crédito de 800 mil dólares, que no es verdad que se vio en 48 horas, estuvo como 6 meses negociándose, sin las debidas garantías. Pero yo sí les aseguro que la mayor parte de esa gente fue gente engañada. Y que por la presión e irresponsabilidad de cierta prensa y ciertos opositores políticos que quieren aliviar su conciencia demostrando lo corrupto que es el otro para ver si así su corrupción, la de ellos mismos, pasa desapercibida. ¿No? Lo que están haciendo es destruyendo vidas, personas, familias de gente inocente. De gente que actúa en buena fe, de víctima, probablemente, de un embaucador. Y recuerden todo lo que se mintió y todas las cosas que se han ido. De repente, ya no era un crédito maldado, eran 16. De repente, que COFIEX estaba quebrado. ¿Ustedes creen que COFIEX, pero pongámonos a pensar un poquito? COFIEX, ¿ustedes creen que COFIEX pasa a manos públicas por lo bien que estaba el banco? Lo que es el sector privado por lo mal manejado que había estado en manos privadas. Eso nunca se dijo. De hecho, COFIEX, en manos públicas, ha aumentado patrimonio. Y si ha habido errores, por supuesto, si nadie ha querido manejar 200 empresas, pero hubiera sido peor que los banqueros se vayan impunes sin pagar sus deudas con el Estado. Pero COFIEX pasa al sector público, no porque era un paraíso de buenas prácticas, porque había malas prácticas en COFIEX y eso nunca lo dice la prensa. Recuerden lo que se dijo, que había lavado dinero, que Irán había depositado dos millones, primero que se le había dado un crédito a Irán, luego que Irán había depositado dos millones, pero que no había, se había llenado el formulario de origen de los fondos. No solo que se había terminado el origen de los fondos, se había hecho por escrito en papel oficial de la embajada de Irán y los fondos tenían hasta destino, era para pagar la nueva residencia y la nueva embajada de Irán que recién se instalaba en el país. Eso no dijo la prensa, dio a entender que se estaba lavando dinero. Dijo que la jueza que se instituyó por un sumario del 2010 era porque estaba llevando el caso. Dijo que Pedro Locey, un pobre señor, compañero mío de la universidad, el tipo más bueno del mundo, que ha venido de asesor pagado por la CAF, etcétera, pero que por desgracia conoció al señor Dussac, entonces que es el cómplice tramitador internacional y que era brazo derecho Pedro Delgado y asesor directo de la presidencia. Entonces es una gran mentira. Además, les insisto, de los dos, dos cajas de seguridad de un banco ruso, ¿se acuerdan o no? De los cientos mil dólares transferidos al extranjero. Entonces son vulgares mentiras para que vean la clase de prensa que hemos tenido que enfrentar y cómo busca hacer escándalo, no sólo para vender unos cuantos periódicos más, sino a ver si nos hacen daño. Te hemos subido en las encuestas, ya nadie las cree, pero ojalá, pueblo ecuatoriano, aprendamos. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Supónganse ustedes que ustedes fueran uno de esos administradores de COFIE, cometieron un error tal vez, se les pasó, fueron engañados, y que por eso se han linchado mediáticamente, pidan la cárcel para ustedes. Imagínense lo que estuvieran pasando sus esposas, sus hijos, sus familias. Debemos ser un poco más responsables en esto, un poco más serios en esto. Se acercan a una elección, no voten por esa gente con tanta miseria humana que no recapaciten estas cosas, ¿no? Jugar con la libertad, con la honra de personas honestas que pudieron cometer un error. Pero se han dado con la piedra entre los dientes. Y les insisto, si dicen que el informe de la Comisión de Fiscalización es vendido, gobiernista, perfecto, se robaron los mails, presenten el mail, pues, donde se prueba que Pedro Delgado ha ordenado o algún miembro del Gobierno Nacional ha ordenado ese crédito a DUSAC. Todo fue una patraña. Lo que pasa es que la banca, perdón, es lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación juzgaron y se creyeron la Suprema Corte. entiendan que con la Revolución Ciudadana aquí tenemos un Estado de Derecho, los que bugan son los jueces y que nadie le hace caso a esa prensa corrupta, mediocre, falta de ética. Vergüenza le debería dar. ¿Cómo han distorsionado todo? ¿Cómo han manipulado? Una vergüenza. ¿Y cómo probablemente arruinen vidas de personas? Porque por la presión de esta gente, jueces, fiscales, ceden esa presión y para que no les digan vendido, manda preso a este, manda preso al otro y hay gente inocente que incluso no tuvo nada que ver y otra que probablemente tuvo algo que ver pero son víctimas de un engaño no es que han sido cómplices de ese engaño.